América Hoy En un determinado momento del programa, la exmodelo insinuó que Brunella Orna no tendría una buena relación con Milet Figueroa debido a un conflicto del pasado, que al parecer involucrarían al excongresista Richard Acu. El espacio América Hoy se desarrollaba con relativa normalidad hasta que Brunella Orna le pidió a su invitada su opinión sobre la delicada situación económica que atraviesa Marcelo Tinelli. —¿Tú qué eres, tan amiga de Milet? —expresó la conductora con ironía, sugiriendo que había una enemistad entre ellas de la que nadie sabía. Tilsa Lozano no se quedó callada y le recordó a la presentadora de América Hoy que ella también habría tenido una pelea desconocida con Milet Figueroa. —Igual que tú, no te hagas la loca que voy a empezar a hablar —respondió la popular, Tilly, dejando a todos los presentes. Brunella Orna exigió a Tilsa Lozano que aclarara sus comentarios, insistiendo en que su relación con Milet Figueroa era buena. Sin titubear, Tilsa explicó que el zorro zupe le había contado sobre un incidente que aparentemente había molestado a la rubia, causando tensiones con la pareja de Tinelli. —Yo me acuerdo, hace unos años, que me contó el zorro, unos mensajitos que tú leíste. —¿Tu esposo es acuña, no? —Ya pues, manifestó la ex, vengadora sin entrar en detalle sobre lo ocurrido. —¡Muchas gracias! —¡Muchas gracias! —¡Muchas gracias!